Entra ahora mismo y vota en telemundopr.com Accesa al QR Code que aparece en pantalla En el Open Talent Show Será Marisa Maisonet tu favorita Vota por ella ahora mismito O será tu favorito Rafael Torres Accesa a telemundopr.com Al QR Code que aparece en pantalla Y vota ahora en el Open Talent Show de Puerto Rico Gana O será Héctor Vega tu favorito Entra a telemundopr.com O accede al QR Code que aparece en pantalla Vota ya Bueno y llegó el momento del juego Soy el más fans Estamos buscando miren Que sean fans de películas Que sean fans de deportes Estamos buscando las personas que sean fans de algo ¿Verdad Josia? De deporte, películas Videojuegos Así que traemos hoy a Cedric Cedric buena noche al micrófono Bienvenido a Puerto Rico Gana ¿De dónde nos visita Cedric? De Guánica De Guánica Y usted fans saque a los videojuegos A las películas A los videojuegos A los videojuegos ¿Cuál es el videojuego que más le gusta? Pokémon Pokémon Ok ¿Y está muchas horas jugando? A veces sí, a veces no Muy bien Pero le gustan mucho los videojuegos Sí Muy bien Y entonces por aquí tengo a Caterin Caterin buenas noches al micrófono Buenas noches ¿Cómo estás? Bien y usted ¿Y usted es fan también de los videojuegos? Sí ¿Cuál es el más que le gusta? God of War Muy bien ¿Y juega varias horas ahí? No puedo pero trato Pero le encanta, le gusta Sí, me gusta mucho Bueno muchachos Yo voy a empezar a hacer preguntas Empiezo una y una Una y una Una y una Al final el que tenga más Preguntas correctas Se lleva los 200 dólares Primera Primera Pregunta Para Cedric ¿En qué videojuego Aparece el personaje Ryu? A Black Ops B GTA C Street Fighter La C Cedric dice que la C Y eso es Correcto Muy bien Seguimos con nuestra amiga Katherine Katherine ¿Cuántas entradas ¿Cuántas entradas Para mandos Tiene Nintendo 64? A2 B6 C4 Tiempo Fuimos A Ella dice que la A 2 Y eso es Incorrecto Era la C Vámonos con Cedric Próxima pregunta Tercera pregunta ¿Cuál es el material De la primera espada Que recibe En The Legend Of Zelda A Madera B Hierro C Hueso La A La dice que la A Que es Madera Y eso es Correcto Muy bien Vámonos con Katherine Katherine ¿Cómo se llama La ciudad En la que Se desenvuelve Residence Evil A New York B Raccoon City C Metropolis La C La C Metropolis Y eso es Incorrecto Era la B Pero continuamos Cedric Soy el más fans ¿Cuál se considera Que es la serie De videojuegos Deportivos Más vendida A Madden NFL B Gran Turismo C FIFA De EASPOR La C Él dice que la C Y eso es Correcto Seguimos Katherine Soy el más fans Antes de comercializar Videojuegos ¿Qué vendía La compañía Nintendo A Joyas B Cartas C Automóviles La B La B Cartas Y eso es Correcto Muy bien Próxima pregunta Cedric ¿En cuál de estos Videojuegos Para PC Se puede jugar De manera Conocida Como Roleplay A Final Fantasy B Resident Evil 4 C GTA 5 La C Él dice que la C Y eso es Correcto Muy bien Vámonos con Katherine Katherine ¿Cuál es el apodo De Frankie López El creador del programa Yo soy un gamer Transmitido por Telemundo Puerto Rico A El Giga B Hambo C Doctor Pennehan A El Giga Y eso es No Incorrecto Era Hambo Giga es el otro Chico Muy bien Seguimos Cedric Cedric ¿Cómo se llama La protagonista De la saga Tomb Raider A Lara Croft B Aloy C Jill Valentine La A Él dice que la A Y eso es Correcto Próxima Katherine ¿Con qué nombre Se conoció A Mario Bros Por primera vez A Hero B Jumpman C Mario Mario La C La C Y eso es Incorrecto Era Jumpman Continuamos Cedric ¿Quiénes crearon El famosísimo Videojuego Tetris A Los chinos B Los estadounidenses C Los soviéticos Rusos Tiempo La A La A Y él dice que la A Los chinos Y eso es No Fueron los soviéticos Rusos Seguimos con Katherine Katherine ¿Cuál es Considerado El personaje Más famoso De la historia De los videojuegos A Pac-Man B Mario Bros C Sonic El erizo La A La A Ella dice que la A Es Pac-Man Y eso es Incorrecto Es la B Mario Bros Continuamos con Cedric Cedric ¿Cuál fue la última Consola de Sega? A Sega Saturn B Sega Master System C Dreamcast La C La C Y eso es Correcto La C Continuamos Katherine ¿A qué se le denomina Lag en un videojuego? A Conexión baja Inestable de internet B Baja carga gráfica De un videojuego C Caerse el servidor La A La A Y eso es Correcto Muy bien Seguimos con Cedric Cedric ¿Cuál es considerado Por la mayoría Como el peor juego Jamás creado? Wow La A E.T. El extraterrestre B Superman 64 C Link de Faces of Evil La C Él dice que la C Y eso es No Incorrecto Fue E.T. El extraterrestre Hay hasta un documental De lo malo que fue No siempre se puede pegar Todo ¿Verdad? Ok Vámonos con Katherine Katherine Seguimos ¿Cuál es la serie De títulos De lucha Que recoge A personajes De más compañías Distintas? A PlayStation All-Star Battle Royale B Serie Capcom Versus C Serie Super Smash Bros La C Ya dice que la C Y eso es Correcto Seguimos Cedric Silencio total En el estudio ¿Cuál de estos Es considerado Una de las figuras Clave y más importantes De la historia De los videojuegos? A Phil Spencer B Gunpei Yokoi C Hideo Kojima La B La B Y eso es Correcto Seguimos Katherine ¿Cuál de estas Plataformas Tiene más jugadores? A PlayStation B PC C Nintendo La A Ella dice que la A Y eso es Incorrecto Es C Seguimos ¿En qué juego Situarías al personaje De Broxigar A World of Warcraft B Legend of Zelda C Deus Ex Es Cedric La La A Y eso es Correcto Mi amiga Katherine ¿En qué año Arrancó la saga De videojuegos Metal Gear A 1982 B 1985 C 1987 La C La C Y eso es Correcto Cedric 8 Katherine 4 Correcto Significa que hoy Soy el más fan Se llevó los 200 dólares Nuestro amigo Cedric Excelente Katherine Gracias por haber participado Pero Cedric se llevó los 200 dólares Soy el más fans Yo vi una pausa Vengo ya que estamos en vivo Vengo rápido Oye Entra ahora mismo y vota En el Open Talent Show En TelemundoPR.com La felicidad Adiós Ed En Telemundo Paula Cedric Cu Final